Bueno, para hacer un dulce con estas dos lechosas, está bueno el día hoy. ¿Pasar un dulce? Sí, para hacer un dulce con esas lechosas. Me da un mugo, pancho. El día está bueno, el día está bueno porque después... Aquí ya casi no se cocina como se cocinaba en aquellos años. Sí, porque ya... Sí, pero nada, yo... Vamos a hacer un dulce con esas lechosas. Ah, bueno. Sí, sí. Sí, eso no lo enseñó la bonita cuando yo vivía aquí. Chacho, prepárense que veo a Ramona que viene y yo creo que es de Nueva York. Oigan. Viene con una maleta que viene como Juanita. Sí, esa mía, esa mía. ¡Vaya, mi adiós, señor! No, 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 pero hay que recibirla, hay que recibirla. Mira, 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 mira qué monumento viene ahí, Dios mío, vengan, vengan. Párense, vengan, vengan, vengan. ¡Mi madre, llegó! ¡Mi madre, llegó! ¡Llegó! ¡Venga, mira, mi hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi madre de mi alma! ¡Vinio a buscar a mis hijos! ¡Ay, ay, ay! Déjame la saludar, hasta ahí ver, me trajo algo de falla, mujer. fue a Nueva York fue a Nueva York que trajo a Nueva York váyame a Dios, gracias que llegó mi madre que llegó mi madre ay 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 ay, dame yo a mi madre que está aquí sentada eso las maletas las maletas la mamá llegó fue un monumento de hembra Nueva York cambia a la gente pero ustedes no saben lo que es Nueva York ay, pero eso es muy lindo allá nos vamos todos para allá ahora me lo llevo a todos hasta a mí me lo llevo al esposo, a mi papá vine a casarme con él ven a casarme y a dónde vamos a celebrar esa boda a dónde vamos a celebrar esa boda a Puerto Plata ya la vamos a celebrar a Puerto Plata para el sol ay 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 vamos 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 señores tenemos felicidad tenemos felicidad claro ustedes son muchos jóvenes que pueden trabajar venga venga como es que este fogón para después después de que no está aquí venga como es que este fogón está siempre está triste te fogón mi leña ay sí vea, vea, vea vea, vea vea su cocina vea su cocina vea su cocina vea su cocina ay mi cocina si está triste ay Dios mío pero como vamos a traer unos días aquí antes de irnos para nosotros hoy vamos a encender no, eso hay que encenderlo eso lo vamos a encender vamos a encender eso lo primero que vamos a hacer es un dulce de lechosa hoy es un día muy especial vamos a hacer un dulce yo quisiera bañarme y ponerme la ropa que tengo allá ah no, pero yo les traje ropa ajá para que se me pongan bonitos y a quien y a mi también si, yo les traje ropa para que se me pongan bonitos ajá ay Dios, claro ay Dios, por favor para que se pongan bonitos mira mira Vito, ahí está la ropa ahí está la de Máximo la tuya y la de Pancho para que se me pongan bien bonitos bueno, pues ya sí aquí está mira Yankelly para que se me pongan bien bonitos bueno Pancho y aquí está uepa esta vino en su pecha la traje en su pecha caramba mire, mire mi vecino su camisa ah no, pero hasta yo estoy tocando de lo de Nueva York mire vea que camisa camisa nada más no son los muchachos que van a poner nuevos adiós hasta yo yo quisiera poderme lo llevar a usted para Nueva York yo quisiera pero le voy a pedir a papá Dios que me lo ayude que me dé la puerta que usted pueda tocar ese país eso es lo que se llama un país que la gente si tiene deseo de trabajar es para progresar cuando se vaya para allá ahora conseguirme una vieja cuando viene a ver hasta yo estoy para allá volando ah no, si le conseguimos una veja que a usted le guste a ella también se lo lleve de una vez de una vez bueno, vamos para baño vamos a bañar ahí queda la de mamá la de tía Lurden aquí está la de mamá la de tía Lurden y también miren de Basilio miren ajá y también a mí esta mire lo que les compré ah pero esa maleta esta maleta esta maleta esta gente cogeó baja hija mi hija adiós ve a mamá no porque no tiene hijos y enganchó uno así un muchacho así lo cría adiós hasta gente hace en Nueva York ay sí ve a vea ve a vea ve a vea bueno, pues hablamos ahora que yo me voy a bañar yo quiero ver lo bonito a ustedes está bien está bien mi amor pero esa camisa si te quedó linda ay sí ah, pero yo la supe comprar esa camisa esa sí me quedó bien pues tú sabes muy bonita mira, mira mi vecino mira cómo le quedó el poloché mire eso se lo mandaron los hijos de mi amigo Luis Castillo que tienen una constructora allá en Nueva York así es que mire mire, mire mire qué belleza en Nueva York eso lo hicieron para mí para usted lo hicieron mire, mire mire cómo me queda eso es de los muchachos de Luis Castillo allá en Estados Unidos eso fue para él pero mira qué bonito le queda ay sí y los muchachos dónde están estamos entrenando nuevecitos ahora, mi esa camisa y esa ropa y esos zapatos sí te quedaron bonitos gracias mi madre qué bonito muy lindo nuevo nuevo de paquete de paquete gracias a mi madre y a Nueva York ay 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 pero mira muy linda Dios mío en Estados Unidos venden cosas bonitas por eso mira que yo digo que mis hijos tienen que pasar en los Estados Unidos ay pero Pancho pero usted está hermoso Pancho ay 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 gracias gracias a mi mamá a mi mamá a mi mamá para quedar bien bonita soy nuevo mi vecino mi hijo mi esposa mi vecino está muy bonito ay Dios mío mi padre mi padre llegó la doña de mamá yo le traje le traje de todo de todo pero mira lo que yo le guardé mira ay sí ay qué bendición mire lo que yo le guardé ahí para que me haga un dulce también para ella y para todos y desde que yo me desencambio de este de este de este de este yo voy para el monte a buscarle unos platones y una yuca y una yuca ah no vamos a hacer ese fogón el cunuzco de allá abajo lo tengo yo templado está seteado sí no 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 preocúpense a usted le llegó mamá si le traje la maleta le traje ropa le traje a lo y lo que pasa le traje a mi mamá le traje a mi tía a mi hermana le traje a todo lo que hay que hacer ahora un cocinado bien bueno ahora para que entonces para que este tomado coja vida porque le costó es muerto que está de puta de Nueva York está muerto muerto no 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 ese tomado hay que ponerlo a funcionar ya rápido hay que ponerlo a funcionar bueno mi hijo vamos a cocinar vamos a cocinar entonces y mi vecino aquí y mi esposo y vamos a ver que es lo que vamos a hacer entonces vamos a matar un puerco y siete gallinas vamos a matar un puerco y siete gallinas pero pero claro claro que sí claro que sí vamos a ponerse eso fue en acción en acción en acción y vamos a ver que es lo que vamos a hacer porque en acción ay en acción 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 ay que lindo sueño ay que lindo sueño tuve yo ay dios mío yo pensé que estaba en los Estados Unidos que vine a buscar mi familia caramba ay pues fue un sueño dios mío padre ay jesús pero déjame apagar el bombillo déjame que ya junte el fogón para ponerme a colar el café ay denme apagar el bombillo porque el café ahora ay dios mío